...y la casa Nestlé está en Suiza, al lado del lago. Suiza es un país en el cual se oye solo cosas buenas, lo que significa que poco se oye, porque afortunadamente había un principio, lo están pasando de moda los principios del periodismo, porque decir que las buenas noticias no son noticias, no, las buenas noticias ahora también son noticias, pero poco se oye de Suiza, sino es de cosas buenas, todo orden, todo pulcritura, todo seguridad jurídica, seguridad bancaria, los relojes que funcionan perfectos, los volantes ricos, etc. Pero escuchando tus temas, como que se te oye alegre, porque claro, la percepción que uno tiene o la imagen que tiene en el sucio, es un hombre, es una persona que nunca comete ningún reloj, pero en cambio, parece que tu sentimiento latino está ahí, que le pones alegría, ¿no? Sí, claro, por eso que necesitamos poner alegría allá también. De verdad que gusta mucho la música latina en Suiza, tenemos varios temas de este álbum que también tenemos al tercer álbum, pero lo toca en español a las radios de Suiza, también a la parte alemana, más grande radio del país. ¿Y eso usted? Sí, sí, está en español y le pone al aire en español a la parte alemana, a la parte italiana, a la parte francesa. Entonces, a bastante gente le gusta la música española. Entonces, como un pequeño embajador de la idioma española en Suiza. A ver, cuéntanos, qué bueno. Cuéntanos otro tema, otro tema, preséntalo. Otro tema de los que te guste, de los alegres, de los simpáticos. Un tema de los alegres, de los simpáticos, por ejemplo, es el macanudo. Macanudo. El macanudo, el tema número cuatro. Perfecto, del visto y el placer. Porque el macanudo, sabemos nosotros qué significa. ¿Y tú? Sí, yo también. ¿Y dónde lo aprendiste? Ahí, volando. Ahí volando. Una palabra, sí. Qué chévere esta palabra. Vamos a hacer algo con esta palabra. Macanudo. Después la palabra cuadrada con un tema y hicimos la canción. A ver, el macanudo corrisual. Y seguimos conversando y escuchando los temas de Fergir, lo que hago es un discurso francés, que está de que sí que me lo está promocionando su disco. Me contaba, antes de entrar al programa, un tema de su disco, el último, que le ha presentado, El placer de la vida, que tiene toda una connotación, que tiene una explicación de los suizos que vinieron a América Latina a finales de los años que hicimos. Vales años. Así es el nombre del tema de la canción. Es el nombre del tema de la canción. Y también es el nombre de la gente, de mi gente, de la gente del sur de la Suiza, del cantón del ballet, que se fueron a la época donde la canción no se crea bastante. La canción no es tan fácil de estar tan complicado. ¿Comienzos de 1800 y finales de 1800? 1800 a 1900. Era un poco difícil en Suiza. Porque nosotros estamos en una parte de montaña. ¿Pero en los perines? No había todavía el turismo, no había cosas. No había, el agente se fue, bastante gente se fue para ir. Mucha gente vino por aquí, por América Latina, para Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, en todos estos países. Y encontré que yo tenía familia que se fue, a los primeros que se fue para Argentina. Y entonces quiso hacer una canción para que la gente donde nosotros exista y la gente también en Argentina se recuerden de estos momentos, de la historia comuna de nuestro país. Porque no es solo las Fizas, había gente del norte de Italia, había gente de Saboya, en Francia, había gente de Piemonte, de Dénueva, que se venía por aquí, había españoles, bastantes europeos que vinieron aquí en América Latina para encontrar una vida mejor. Y eso yo veo en este disco. Hay dos temas que tratan un poco de esta situación. Es la canción de Balesano, que explica la historia de una persona de nosotros que vino por acá en América Latina. Y también hay la canción que se llama Tufra de Estilo. El apellido era un poco diferente, porque el primero apellido de la escritura era G-O-Y. Y después en Suiza se pusieron A-U, G-O-Y, y yo puse un A final. Entonces, así que se cambió un poquito el nombre, pero encontré familias, primos y allá en Argentina. ¿Cómo se identificaron? Sí, esta canción, Balesano, es el himno oficial de los suizos de Argentina. Yo creo que no hay que ver en brota. No me digas, sí, interesante. En los pozos de Cicara, en brota, en brota, no lo tenemos entidad. Suizos, suizos que han venido y me han venido. Y déjame verte, pero ahorita no lo sé, es que hubo una tinta, sí. Es más, tenemos una empresa, una empresa suiza. ¿Y qué va a ser? Yo voy a buscar, soy de suizos. Algunos suizos alemanes, otros alemanes también. Pero, ¿cuántos suizos están oyendo? Y si hubo algún Balesano... Mucho gran saludo a todos los suizos, a los Balesanos. Por seguro que hay Balesanos aquí, yo pienso. Y de pronto están oyendo. Sí. A ver si se identifican ustedes. Sergi Kaoya, Valesa. Y sigamos compartiendo con Sergi Kaoya. Está de paso por el juego. Contad un poco de su país, de Suiza. Esta emigración que hubo a finales de 1800, de 1900, del sector mundial de Valle y América. Entonces, si algún valesano escuchó su tema, pues el tema es dedicado a ustedes, valesanos, a ustedes, suizos, que se ha convertido en el oficial de los valesanos en Argentina. Yo creo que en América Latina mismo, en América Latina. Y en esta conversión, cuéntanos ¿qué es Suiza? Porque, claro, en Suiza, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo es? ¿A mí para pronto motivar a algún ecuatoriano, a algún amigo que me escucha para que visite tu país? Tenemos en Suiza variedad de teis, un teí tan poco es que lo menos. Es un poco como el Ecuador. Podemos cambiar un clima de mar o un clima de montaña muy rápido. En Suiza no tenemos mar, pero hay lagos, hay ciudades bien bonitas y tenemos montañas súper lindas. Y como la Suiza es bien pequeña, son 300 kilómetros para el sal, sobre 200 kilómetros, la gente puede disfrutar de una semana, dos semanas, de todo lo que puede encontrar en Suiza. Puede visitar prácticamente toda la parte de Suiza. ¿Cuánto es la parte de Suiza? Son más o menos, un poquito menos de 8 millones. Sí, claro, la ciudad es principal. Ahora, las ciudades encima son Juri, la parte alemana, la ciudad de Yderna. Y son más o menos la capital, la ciudad de Yderna. Tenemos también Valos, Anción, Lugano, que son ciudades bien bonitas, que tienen importancia a nivel nacional. A nivel nacional tiene su importancia, porque cada gestión tiene su propia ley, más o menos, un poquito como una mini Unión Europea. Son estados o regiones unificadas para el gobierno federal. Sí, por eso que es una confederación de estados. que iban en el suizo. También se recuerda los mayocitos del laboro de él y suizo. Los tiroleses, porque le ponen su vestimenta tan bonita también. Y todo eso